Hoy se cumple un mes del inicio de la guerra entre Israel y Jamás, una fecha en la que en todo Israel se guardó un minuto de silencio para recordar a las víctimas de los ataques de ese 7 de octubre. Lo hicieron en tierra y también en aire desde un empleado municipal de Jerusalén colocando la bandera media hasta a un asistente de un vuelo a Londres de la compañía El Al, invitando a los pasajeros a sumarse a la conmemoración o voluntarios de un centro logístico cantando el himno nacional. Pero para tener una idea más clara, veamos en cifras lo que ha dejado este mes de guerra. Se calculan más de 1.400 muertes del lado israelí, que se suman a las más de 240 rehenes que retiene Jamás, mientras que en la franja de Gaza ya se han contabilizado más de 10.000 el número de fallecidos. Y de esos, por lo menos unos 4.000 son niños. Desafortunadamente, es lo que más ha dolido de esta guerra. Gracias por ver el video.